Dice que se va de Nueva York porque los líderes políticos de la ciudad y del Estado lo han tratado muy mal. Según el diario The New York Times, su nueva residencia permanente legal será el Club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. El mandatario tenía su vivienda habitual en la Torre Trump, como saben, en pleno corazón de Manhattan, donde comenzó su emporio económico. Y como era de esperarse, ya hay reacciones, como la del gobernador de Nueva York y ex-candidato presidencial, Andrew Cuomo, quien compartió este mensaje en Twitter. Dice, buen viaje, no es como si Donald Trump hubiera pagado impuestos. Aquí, de todos modos, Florida es todo tuyo. Bueno, es que justamente se habla que el presidente Donald Trump estaría intentando cambiar su residencia, también la de la primera dama Melania, justamente por cuestiones de impuestos. Pero si nos fijamos bien, en los últimos dos meses, el presidente Donald Trump ha estado 99 días en su casa de Mar-a-Lago y ha estado 20 días solamente en la Torre Trump. Sin embargo, en Nueva York, para que una persona pueda evitar pagar impuestos, tiene que estar menos de 180 días en Nueva York. Así que, si se queda más tiempo ahí, no podría evitar esos impuestos. Claro, fíjate que los funcionarios de la Casa Blanca, como tú bien dices, no han dicho la razón oficial de este cambio, pero se sabe por lo pronto, y esto es un dato interesante, que Florida es un estado que no cobra ni el impuesto de la renta, ni tampoco de la herencia. Exactamente. Gracias. 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 Gracias.